El gobernador Mauricio Viladozal informó que será necesario el uso de cubrebocas para andar en sitios públicos y acudir a trabajar en las empresas que tienen permitido abrir por tratarse de giros indispensables, como una nueva medida de prevención para proteger la salud de los yucatecos. En un mensaje dirigido a toda la sociedad yucateca a través de sus redes sociales, Viladozal explicó que esta disposición está basada en los resultados de los estudios más avanzados de las últimas semanas de los expertos en salud pública, que señalan que la difusión del coronavirus en el aire perdura más tiempo de lo que se creía al inicio de la pandemia y se deberá aplicar para cuidar a todos, sobre todo a los grupos vulnerables. Recordó que el cubrebocas modelo N95 es para uso exclusivo del personal de salud, por lo que la población en general no requiere de utilizar estos para adoptar esta medida de prevención.